¡Gol! 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 ¡Olimpia a la hora de mañana! ¡Encierto de Camino Agencia! ¡El tricampeón de América! ¡El campeón del mundo gana por 1 a 0! ¡Qué grande que es Olimpia! ¡Cómo no enamorarse de vos Olimpia! Se muestra Rivero. A Rodi y el centro. Vino para Roque. Roque, 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 Roque. ¡Tiro! ¡Gol! Sin amarilla. Va Julián. Julián la metió al área. Solo para Roque. Roque tiró. ¡Gol! Julián se adelanta Zanupiano. Que pase. Metió Julián. Y va Candia. Y va Candia. Para el gol. Candia. Para el gol. La metió. ¡Gol! El izquierdo va a encarar Julián. Encaró. Enganchó. Sigue Julián. Gana el fondo. Como viene el centro. Vino bien para Will. Y cabeceó. ¡Gol! Centros ojos. Tiro libre de Mendoza que se va cerrando. Cabeceó. Solo Roque. ¡Gol! Todos a buscar el triunfo en Olympia. Abogado con el centro. Roque. ¡Gol! Balón para Quilino. Metió al centro. Va Ferreira. Ferreira cabecea. Va Roque. ¡Gol! Pelota por derecha. Buena acción de Sánchez. Sánchez está al fondo. Espera a Bryan. Sánchez y el centro atrae a Roque. Un dos. Juega un sobre. Sánchez cruza Jiménez. Buena pelota para Julián. Va Julián. Trabajó. Está adentro. Roque tira. ¡Gol! Jonathan Murillo. Escapa Cuero. Llega Roque. Llega Santa Cruz. ¡Gol! Los pelotazos no tienen efecto. Pica Roque y le va a pegar. ¡Y le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Díaz. Díaz que toca. Cardoso que devuelve de taco. Va Díaz. Preparó la zurda. Metió para Roque. Cabeció. En el travesaño Roque. ¡Gol! Está Maidana. Sánchez. Sánchez para Roque. Roque para el empate. Bajó. Tiró. ¡Gol! Pica Tito. Torres y va. Camacho y Roque esperan el cruce. Va Torres. Metió para Roque. ¡Gol! Decisión que tomó la banca de Nacional. De sacarlo. Bien fiesta. Tocorro que llegó. Roque define. ¡Gol! Pío de Mosquera. Le queda a Richard. Richard profundiza. Buena pelota para Willy. El centro vino para Roque. ¡Gol! Qué linda conexión allí por el encostado con Otálvaro. Otálvaro y el centro arriba para Willy. El cabezazo defensivo. El rebote para Roque. 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 ¡Gol! Otálvaro perfilado para el centro. Otálvaro. Camacho que va. Camacho que sigue. En el show. Metió el centro. Buena pelota para Willy. Y luego para Tito. ¡Gol! ¡Gol! Y aquí se va. Metió larga. Río para Roque. Espalda de todo. Bajó. Ganó. Le va a pegar. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Coronel la metió arriba. Julián. Golpe de cabeza. Roque. ¡Gol! Destaco para Tito Torres. El centro. Un rebote. Solo Julián. Está Roque para el segundo tiro. ¡Gol! Camacho va en el vacío. Ataca limpia. Espera Roque. Sube Julián. Va Camacho para Roque. ¡Gol! La pelota para Tito. Metió el centro. Vino para Roque. Rechazó Gustavo Llamayor. El rebote. Richard Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! Dale en el área. Roque. Vino el centro para Ortega. Golpe de cabeza. Ortega. Roque. ¡Gol! Mirá. Quedó corto. Se rechazó. Ganó Caballero. Va con toda el área. Arnesto Caballero. Centro para Santa Cruz. ¡Gol! Tiro libre. Y vos limpia por el tercero. Pelota para Quintana. Va Quintana. Enganchó Quintana. Quintana para Fernández. Fernández para Roque. ¡Gol! ¡Gol! Va Quintana. Quintana le pide. Rebote. Mendieta. Roque tira. ¡Gol! Asistidor. A Vinita. Lo pide. Segundo camino. Pilo pintado. Segundo camino. Como le pide. Toco por bajo Roque. Le da segundo. Tierra de vuelta. Toca. Pazarrito. Barón para Roque. Cuarto camino. Roque. Como le pide. Roque le pegó. Roque. Barreto. A Tamazón. Le pide. Gol. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Señores, se viene el centro, al área. ¡Cabezazo! ¡Gracias! 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 Bueno, Biola, Olivera, Yeso P 앉ura, Macho dentro del área Piedta Macho esquila, se desvía Roque ¡Gracias! Roqueque que cortinado, Centro cerradísimo Un gran tanto de paredes que quita Arnetto Caballero que adelanta Sólo Roque Marredor, cabeceó Va paraela de Silva, Silva cruza Juega para Maxi Oliveira, Centro Roque cabecea ¡Gracias! Rancasilva acompaña a Roque, Eric lo ofrece, fue para Roque, se metió Roque, tiró Ahora Hugo contragolpea, Hugo Fernández, Roque y se viene el cuarto, iba Roque, tira Wilson Quiñones tapa Roque, tira Descarga, tapa de Diudé, lo ve subir a Zamudio, picó Zamudio, Zamudio para el gol Roque está Gol Pelota de Silva, Silva para Richard Ortiz, espera Roque, centro, cerco para Aguito, está Fernández, ataca para Olimpia, centro para Roque, entró que besó De Guizamón y Ortiz en el área, centro que viene, Roque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!